Este es un nuevo modus operandi de asalto, esto ocurrió el domingo 3 de febrero a las 7 de la noche en las calles del centro donde una chica te distrae y su pareja por atrás te ahorca mientras ella te saca todas tus pertenencias. El tema es cuando pedís ayuda, ella sale diciendo que es una pelea por celos así que nadie se mete a ayudar a la víctima. Difundan este video, hay que prepararse y ojalá los atrapen a estos bandidos. Gracias por ver el video.